Hola, 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 hola a todos, ¿qué tal estáis, grandullones? Y bienvenido al mundo ira. ¿Qué tal, amigos? ¿Qué tal? Estoy aquí un poco con la alergia, ¿vale? Si me notáis un poco la voz rara, lo que sea, estoy un poco tocado con el tema de la alergia. Bueno, os voy a contar lo que estoy haciendo aquí ahora, porque es que ahora es el momento. Con la calor, el tiempo seco hace que el trabajo sea más efectivo, ¿vale? Pero antes de nada, ya que le dais like a mis vídeos, uniros a mi canal, amigos, uniros a mi canal. Y sobre todo, recuerdo una cosa, si tenéis alguna duda, al ver terminar el vídeo, me la escribí debajo para responderlo lo más antes posible, ¿vale? Siempre hay que ayudar, siempre hay que ayudar en lo que más se pueda. Voy a dar la vuelta al vídeo. Bueno, en la última vez le dimos así a lo largo. ¿Lo veis? La línea de la pisada, más allá. Y ahora le estamos dando así, para este lado. ¿Veis? Le estamos dando esta variante. Ya llegó este. Que nos habla de... ¿Por qué? Porque, si os dais cuenta, la tierra está igual que seca. Está seca, seca. ¿Qué pasa? La toña de hierba que vaya saliendo, sea castañuela, grama, castañeta, o conejillo, lo que sea. O sea, vallisco, pues lo mata. La tierra está hecha pólvora. Si os dais cuenta, lo veis, está hecha pólvora. Eso quiere decir que la tierra está muy seca, de momento, y eso es lo bueno. Entonces, aprovechamos para darle... Para darle un volteo, ahora medio de mes. ¿Veis? Va a ir para allá. Si os dais cuenta, va a la línea para allá. Antes estaba de esta manera, y ahora esto es lo que hace, es refina la tierra. Todas las raíces, toda la hierba mala que está saliendo, pues la seca con estos calores, en cuestión de días. Y entonces matamos muchas simientes que van a germinar cuando coja agua. Ahora están agarrando, bueno, ahora le echamos esto y lo matan con la calor. Las altas temperaturas, pues seca las malas hierbas. Y le estamos dando con las motosadas por garde, que va muy bien, amigos. Va muy bien, muy bien, muy bien. Va en una máquina bastante sencillita y bueno. ¿Vale? Esto es lo que estamos haciendo ahora con el tema de la presiembra. Porque creo que para septiembre empezaremos a preparar para sembrar la primera tanda, que empezaremos allí para acá. Y la verdad es que hay que hacer todo este volteo para eliminar bacterias, hongos, virus, lo que sea. Lo que esté ahí que se vaya volteando, para que vaya saliendo. También queda algunos restos de burgos. Bueno, esto es acerca de todo lo que vaya quedando. Es importante hacerlo ahora. Porque le ganamos tiempo y le ganamos todo. Todo lo que, digamos, desinfectemos ahora, va bien. Y esto es lo que estamos haciendo. De hecho, yo estoy haciendo ya mucha calor que adentro. A pesar de que estamos a las nueve de la mañana. Porque este plástico ya no tiene, no tiene, el techo no tiene cal ni tiene nada. Sino lo que hay. Entonces, tenemos que ir dando prisa para salir de aquí antes que nos tostemos. ¿Vale? Parece un zocarrón. Es una fonda de una paella. Pues esto es lo que estamos haciendo ahora. El volteo. Vamos, digamos el volteo. El cambio de sentido, el trabajo que hicimos la última vez. Y esto va a ayudar a desinfectar todo lo que hay. Bueno, voy a darle a huerta al vídeo. Es un vídeo cortito, un vídeo sencillito, pero para que veáis. Es una manera que antiguamente es así. Es que solamente era labrar, 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 para desinfectar las tierras. Y nada, amigos. Si tenéis alguna duda, escribidla debajo del vídeo. Que pronto la responderé en lo más breve posible. Y sobre todo, no os calléis, amigos. Pero, si hay agricultor que tenga historias nuevas, lo que sea, pues que lo escriba debajo del vídeo. O que mande su dirección de donde lo tenga. Va a ir mirando. Porque siempre que aprendes unos de otros. Lo que mejor a ti te sirve bien, a lo mejor me puede servir a mí. Entonces, pues, lo podemos adaptar. Bueno, grandullones, a darle like y uniros a mi canal. Hasta el próximo vídeo. Adiós.